Este hombre pasó de ser un apasionado católico que odiaba la reforma a ser un fuerte defensor y reformador de la iglesia de Inglaterra. Su apasionada predicación lo llevó a ser considerado como el mayor predicador de la reforma inglesa y su valiente martirio son un verdadero testimonio de lo que significa ser transformado por la verdad de las escrituras. Bienvenidos a este resumen de la vida de Hugh Latimer. Hugh Latimer nació en 1485 en Torkaston, Leicestershire, Inglaterra, en la familia de un próspero granjero. Latimer sería educado en la Universidad de Cambridge. Fue elegido miembro del Clare College en 1510, recibió una maestría en artes en 1514 y fue ordenado como sacerdote en 1515. En 1522 sería nominado a los cargos de predicador y capellano universitario. En el desempeño de sus funciones oficiales continuó con estudios teológicos y recibió el título de licenciado en divinidad en 1524. Siendo un estudiante y un fervoroso católico, debatió en muchas ocasiones con otros alumnos que se apegaban a los principios de la reforma. Ejerciendo su ministerio en la misma universidad, llegaría a ser conocido como un importante predicador durante los siguientes 20 años. En sus propias palabras, durante este tiempo se definiría a sí mismo como un papista obstinado. Más adelante él mismo escribiría sobre este periodo, Yo era un papista tan obstinado como cualquiera en Inglaterra, tanto que cuando hice mi bachillerato en divinidad, todo mi discurso fue en contra de Philip Melanchthon, la mano derecha de Luther. Pero en 1525 entraría en contacto con las ideas reformadas a través de un grupo de jóvenes teólogos de Cambridge, liderados por Thomas Vilney, que estaban siendo influenciados por las ideas de Martin Luther. Un encuentro con Vilney se dio luego de un fuerte discurso antirreforma que predicó Latimer. Vilney lo siguió a su casa y le rogó que escuchara su confesión. Esa confesión resultó ser determinante para Latimer. A partir de ese momento Latimer empezó, como él mismo lo dijo posteriormente, a oler la palabra de Dios y abandonar la enseñanza que había recibido. Desde entonces Latimer cambiaría completamente de bando y enfilaría toda su capacidad intelectual y comunicativa a defender las verdades bíblicas que se estaban propagando por toda Europa. Comenzó también a acompañar a Vilney en sus visitas a los enfermos, los pobres, los abandonados y los presos, buscando atender sus necesidades. Enseñaron a los que no conocían el evangelio y trataron de llevar a los hombres al arrepentimiento. Comenzó también a predicar en los púlpitos de la universidad, lo que tuvo un gran impacto en muchos de los que lo escucharon. Thomas Beacon, más tarde capellán de Thomas Cranmer, dijo sobre la predicación de Latimer, nadie excepto el terco encircunciso de corazón se apartó de su predicación sin sentirse afectado por un gran aborrecimiento del pecado. Y es que la predicación era muy importante para Latimer, porque era el medio de salvación. Él mismo dijo, quita la predicación y quitarás también la salvación. También se oponía firmemente a los ministros de su tiempo que predicaban con poca frecuencia si es que lo hacían. Él dijo, en muchos lugares de las escrituras, se declara cuán necesaria es la predicación. Esto es lo que más lucha contra el diablo. Todo su estudio ha consistido en destruir este oficio. En su nuevo círculo, Latimer se haría amigo de los principales reformadores, entre ellos Thomas Cromwell, quien en poco tiempo se convertiría en primer ministro del rey. También se haría amigo de Thomas Cranmer, quien a la postre se convertiría en arzobispo de Canterbury. Cranmer había invitado a varios reformadores del continente y Latimer aprovechó la oportunidad para pasar largas horas conversando con ellos. Con convicciones renovadas, pronto Latimer comenzó a predicar públicamente sobre la necesidad de la traducción de la Biblia al inglés, lo que significaba un movimiento peligroso, ya que la primera traducción del Nuevo Testamento de William Tyndale había sido prohibida recientemente. A principios de 1528, Latimer fue llamado ante el Cardenal Thomas Wolsey y recibió una amonestación y una advertencia. Mientras su amigo Bilney moría en las llamas bajo cargos de herejía, en 1531 Latimer era acusado de cargos por predicación herética, ya que a pesar de que oficiaba como sacerdote oficial, sus ideas reformadas influían fuertemente en su predicación. Pero Latimer negaría todos los cargos. Luego en enero de 1532 se negó a suscribirse a algunos artículos de fe que afirmaban la existencia del purgatorio y la necesidad de venerar a los santos. Así que como era de esperarse, Latimer sería excomulgado y encarcelado hasta que firmara su sumisión completa. Sin embargo, llegaría a un acuerdo con las autoridades y sería liberado. Otra faceta del ministerio de Latimer fue su valentía por proclamar las verdades bíblicas ante cualquier persona, incluyendo al rey. Latimer resolvió declarar la verdad de Dios incluso si costaba la vida. Son míticas sus confrontaciones y exhortaciones bíblicas casi suicidas ante Enrique VIII. Algunos hablaron posteriormente sobre él diciendo Moisés, Jeremías y Elías no declararon el verdadero mensaje de Dios a sus gobernantes y pueblo con un espíritu más sincero, una mente más fiel y un celo más piadoso que Latimer. Ya para 1536 se consideraba a Latimer como uno de los líderes más importantes de la reforma en Inglaterra. Después de 10 años de predicación sobre el tema de una Biblia en inglés, junto con la persuasión del arzobispo de Canterbury y Cranmer y la presión de Thomas Cromwell, se produjo el fin deseado. El rey acordó que la Biblia en inglés se usara libre y abiertamente. Sin embargo, la caída de Thomas Cromwell y los indicios de que la iglesia estaba caminando hacia la práctica de un catolicismo ortodoxo lo obligaron a renunciar a su cargo eclesiástico en 1539, en gran medida porque se oponía a los seis artículos, años, decisión que disgustó a Enrique VIII. Entonces el rey lo silenció durante los últimos ocho años de su reinado e incluso lo encarceló parte de ese tiempo. Durante el resto del reinado de Enrique VIII, Latimer permanecería en las sombras pasando varios lapsos de tiempo encarcelado en la Torre de Londres. Con el ascenso de Eduardo VI, los cambios hacia el protestantismo liderados por Thomas Cranmer se hicieron rápidamente, así que esto le dio al ya anciano Latimer la oportunidad de exhibir sus muchos talentos. Latimer denunció los males morales, sociales y judiciales, pero siempre predicó con la autoridad de las escrituras más que con su propia opinión. Según J.C. Ryle, con toda probabilidad ninguno de los reformadores sembró las semillas de la doctrina protestante tan amplia y eficazmente entre las clases medias y bajas como Latimer. En un sermón posterior ante Eduardo VI, Latimer le suplicó al rey que no permitiera que la predicación decayera. En su sermón le dijo al rey que la predicación no decaiga, porque si la predicación decae, la ignorancia y la brutalidad volverán a entrar. Una vez reincorporado en el ministerio, Latimer tomó la decisión de negarse a asumir de nuevo su obispado, ya que quería ser libre para predicar sin temor a polarizarse. Y esta decisión fue muy acertada, ya que podría predicar sin restricciones. En adelante, sus sermones generalmente atraerían a grandes multitudes, lo que le permitió convertirse en una figura clave en la popularización del mensaje de la reforma en Inglaterra. Sin embargo, la popularidad traería un precio, así que cuando la católica María I ascendió al trono, Latimer ya estaba marcado como un proscrito. Como consecuencia, en septiembre de 1553, Latimer fue arrestado y acusado de traición. Sería llevado a Oxford para ser juzgado. Pasaría casi dos años como preso en la Torre de Londres, mientras la vejez, su mala salud, el aislamiento y las penurias de la cárcel hacían estragos en su cuerpo. Latimer y Nicholas Ridley, otro importante reformador, se encontrarían por última vez el 16 de octubre de 1555 en la hoguera en Oxford. Latimer estaba vestido con una túnica y un gorro, mientras Ridley llevaba aún su atuendo de obispo. Se colocarían espalda con espalda de una estaca común con una cadena alrededor de sus cinturas. Justo antes de que las llamas se encendieran, los dos hombres oraron. Las últimas palabras que Latimer le dijo a su amigo Ridley mientras ardían fueron, «Ten confianza, Maestro Ridley, y tengamos valor. Este día encenderemos una vela en Inglaterra que, por la gracia de Dios, confío que jamás se apagará». Y su fe en que Dios sostendría la obra del Evangelio en su nación se haría realidad. Tan solo tres años después de la muerte de Latimer, la reina murió y el trono pasaría a manos de su media hermana Elizabeth, quien establecería el protestantismo en Inglaterra. Hugh Latimer vivió en una de las épocas más complejas de la historia de Inglaterra. Vivió durante el gobierno de al menos cuatro reyes, Enrique VII, Enrique VIII, Eduardo VI y María I. Esto le permitió a Latimer experimentar de primera mano los rigores de un deseo de reforma permanentemente reprimido por los monarcas. Sin embargo, Dios le permitió experimentar también la maravillosa acogida que tuvieron las ideas reformadas durante el gobierno Eduardo VI. A pesar de la política cambiante y de los tiempos turbulentos en los que vivió este reformador, Latimer sembró la semilla para que Inglaterra pasara de ser un reino católico a ser un faro de la reforma. Desde entonces, sería conocido como el apóstol de los ingleses. Hugh Latimer, junto a Nicholas Ridley y Thomas Cranmer, son hoy conocidos como los mártires de Oxford. Se predicó cientos de sermones, pero sólo quedan 41. Estos sermones fueron copiados mientras Latimer predicaba, lo que resultó ser bastante difícil, ya que los copistas luchaban por mantenerse al día con su elocuencia y fluidez. Los sermones revelan especialmente a un predicador que era capaz de adaptarse a su audiencia mientras explicaba un texto bíblico en su contexto. Daba a conocer los puntos doctrinales, enfatizaba en lecciones morales y advertía contra los errores de la iglesia romana. Sin ninguna duda, Latimer fue un gran predicador, lo que le valió el reconocimiento de muchos grandes de la historia que siguieron su legado posteriormente, entre ellos Charles Spurgeon. El historiador del siglo XX, Patrick Collinson, lo describió una vez como uno de los más grandes predicadores de habla inglesa del siglo XVI. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees en el poder de las escrituras para transformar los corazones endurecidos? ¿Consideras que la proclamación del Evangelio a través de la predicación es tan importante hoy como lo fue para la reforma inglesa en el tiempo de Latimer? ¿Qué riesgos estás dispuesto a correr por defender las verdades del Evangelio? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este.